bienvenidos bienvenidos familia como están espero que estén sosteniendo un bonito fin de semana que lo disfrute al máximo pero miren cuídense porque hay que usar la mascarilla otra vez andan los casos de COVID tan tremendos en estos momentos yo ando con una tipo gripe pero hay que cuidarse hay que cuidarse por eso si me escuchan a vos un poco así es por eso nos sentimos bien pero si siempre andamos activos pero hay que cuidarse no olviden de usar la mascarilla porque es lo que más nos puede proteger contra esto bien habiendo dicho eso yo les voy a decir entonces en estos momentos que hay muchas pero muchas personas que pudieran estar recibiendo finalmente un alivio económico para esto hay que aplicar y esperemos que muchos puedan calificar según lo que han dicho verdad millones de personas están recibiendo un correo electrónico ya les voy a decir exactamente de qué se trata y así que no se vayan a sorprender si lo reciben normalmente no se envían correos electrónicos ya les voy a decir en qué caso es que están haciendo bien vamos a entrar con un sabías que y les pregunto a ustedes saben ustedes de qué están hechos los billetes de dinero de los dólares los dólares así así los de a 1 de 2 de 5 10 20 siempre eso verdad de qué creen ustedes que están hechos porque aunque usted no lo crea no están hechos de papel no todo es lo que parece sino que la fórmula para hacerlos más resistentes involucra una composición de tela que es mezclada con compuestos de algodón y de lino así que no es papel para sorpresa de muchos que seguramente se asombrarán su tiempo de vida dicen en promedio los dólares tienen entre 7 y 23 años es lo que suelen durar sus billetes nos referimos al promedio de vida algunos que si lo rompen pues menos verdad después dice los billetes más grandes son los menos usados para operaciones diarias y más como ahorro por eso tienen un promedio de vida todavía más elevado por otro lado según la reserva federal el billete de un dólar tiene un tiempo de vida de 5.8 años por ser el que anda y por todos lados verdad y el de 5 dólares son los de menor duración solamente duran 4.7 años de vida así que ahora ya saben hasta vamos como el color aquí de money 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 de dinerito o a la que les pueda llegar a ustedes de alguna manera todo esto pero bien enfoquémonos en esta ayuda que muchas personas van a poder aplicar así es fíjense que el secretario del departamento de educación miguel cardona puso un tweet esta semana para ser exacto del día jueves donde decía que la oficina de ayuda federal para estudiantes estaba enviando correos electrónicos aproximadamente 22 millones de personas de un total de 45.3 millones de prestatarios en el país instándolos a ver si son elegibles para la condonación de préstamos por servicio público del programa el programa se le conoce como PSLF y está destinado a ayudar a ciertos prestatarios que trabajan en el sector público perdonando sus préstamos estudiantiles federales después de 120 pagos durante 10 años así es si alguien trabaja en el sector público y ha hecho 120 pagos le van a condonar el resto de la deuda ojo aquí les voy a decir cómo aplicar y todo eso para que vean si ustedes califican y dicen la cantidad de solicitantes a los que se les condonaron sus préstamos ha sido baja solo uno de los uno de cada cinco de los 1.3 millones de prestatarios que buscan la cancelación de la deuda a través de este programa según un informe que se reveló hace unos meses el año pasado el departamento de educación implementó una exención de los requisitos específicos del PSLF para otorgar los prestatarios crédito para la cancelación del préstamo independientemente de si este es federal o si se habían inscrito en un plan de pago específico siempre que consolidarán su deuda en un préstamo directo antes del final de la renuncia entonces que dice cuáles son las calificaciones para este programa ok yo se los voy a decir a continuación es probable imagínense ustedes que más de nueve ahí está nueve millones de trabajadores del servicio público califique para que se les perdone esta deuda a través del programa PSLF pero aún tienen que presentar la documentación para iniciar el proceso según un informe reciente del centro de protección de prestatarios estudiantiles California, Texas, la Florida y New York tienen la mayor cantidad de trabajadores de servicios públicos con deuda de préstamos estudiantiles es lo que estaban diciendo y como se explicó anteriormente el PSLF está destinado a otorgar a los empleados del servicio público elegibles la condonación de la deuda después de realizar una cantidad determinada de pagos así que como la ven yo creo que eso es algo positivo para que y si usted califica usted trabaja para el gobierno ni lo piense dos veces aplique quien quite y le perdonen una buena cantidad de dinero dice acá, los prestatarios elegibles deben reunir unos requisitos dice, ser empleado de un gobierno federal, estatal, local o tribal de los Estados Unidos o sea, no necesariamente tiene que ser un empleado federal puede ser del estado, de la ciudad, etc. o también de una organización sin fines de lucro dice, incluye también el servicio militar de los Estados Unidos ojo, además tiene que trabajar a tiempo completo para esa agencia u organización debe tener préstamos directos y debe realizar 120 pagos calificados o sea que si ya hizo 120 pagos y trabaja en uno de estos lugares buenas noticias, ya se armó entonces dice, los prestatarios elegibles pueden recibir crédito por los pagos realizados en otros tipos de préstamos bajo cualquier plan de pago antes de la consolidación o después de la fecha de vencimiento aquellos que recibieron, dice, la condonación de préstamos para maestros pueden solicitar el periodo de servicio que condujo a su elegibilidad para este programa entonces ¿cómo lo va a hacer? dicen bueno, primero visite la página web de la FSA ok, FSA repito, para que usted lo tenga y vaya FSA y búsquelo en Google y le va a salir ahí el sitio web y le va a pedir que haga sesión a su cuenta si no tiene cree una, pero la mayoría seguramente ya saben a qué me refiero y la van a poder crear podrá buscar a su empleador dentro de la base de datos de la FSA y agregar información sobre su empleo una vez que encuentre a su empleador podrá ver si califica bajo este programa después querrá determinar qué tipo de préstamo estudiantil federal tiene los préstamos directos son elegibles para este programa mientras que otros préstamos deben consolidarse en un préstamo directo de consolidación y después dice una vez que usted haya completado los pasos anteriores deberá confirmar su empleo entonces debería enviar un formulario al PSLF para que ellos lo revisen y vean si usted califica ¿quiénes califican entonces para la condonación de préstamos estudiantiles una vez que ha sido aprobada? pues bien si la condonación generalizada de préstamos aún no se ha hecho realidad dicen algunos prestatarios estadounidenses ya han recibido algún tipo de alivio de deuda aproximadamente 1.3 millones de prestatarios ojo con esto, estos son los que ya vieron los beneficios de aplicar aquí y que ya han obtenido condonación de deuda son 1.3 millones de prestatarios han visto en total 26 mil millones de dólares en condonación de deuda estudiantil desde que el presidente Biden asumiera su cargo entonces dicen ¿por qué la gente no está aplicando? ¿por qué no están llenando el formulario? si la opción de la condonación de la deuda está ahí ¿será que tienen mucha plata para pagarlo? bueno si alguien tiene la posibilidad pues está bien ¿verdad? pero hay muchas personas que a mí me escriben día a día sobre este tema en específico y aquí está la respuesta para que lo puedan hacer hay que aplicar después dicen además de los miles de prestatarios que han recibido la cancelación de la deuda para este programa a otros 690 mil prestatarios se les ha borrado un total de 7 mil 900 millones de dólares en préstamos estudiantiles a través de descargas debido a la defensa del prestatario y cierres de escuelas que aquí hemos ido compartiendo también cuando se les ha condonado a esas personas ya dice más de 400 mil prestatarios han recibido más de 8 mil 500 millones de dólares en condonación de deudas a través de la descarga por discapacidad total o permanente o sea que alguien que está discapacitado lo demuestra y le perdonan la deuda el mes pasado la administración de Biden acordó cancelar 6 mil millones de dólares en deuda estudiantil federal para aproximadamente 200 mil prestatarios como parte de un acuerdo los prestatarios afirman que la universidad los defraudó y que sus solicitudes del departamento de educación se retrasaron durante años se espera que Biden anuncie sus planes con respecto a una nueva condonación de la deuda estudiantil ya sea hoy en julio o en agosto así que si tiene la posibilidad porque no va a aplicar es lo que están diciendo básicamente en este comunicado pero hay que hacerlo nadie lo va a hacer por ustedes familia entonces algunos les va a estar llegando un correo electrónico a través del departamento de educación pero ojo también si no vayan a llenarlo a esta página que yo les di FSA porque porque muchos estafadores se van a aprovechar y van a mandar este tipo de información para que usted caiga y robarle su identidad los estafadores andan hay que tener un extremo cuidado con ellos para que usted no caiga en esas trampas váyase a la página del FSA y ahí vea usted directamente pone el nombre de su empleador y ahí se va a ver hay que ir a lo más seguro así que familia he llegado al final de este video espero que la información les sirva se me cuidan mucho y nos estaremos viendo en la próxima chao chao